La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Carlos Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre Para consolar tu vida A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández Evangelio según San Juan, capítulo 7, los versos del 15 al 18 Muy bien, ¿Están listos? Muy bien, dice aquí Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta El que habla por su propia cuenta, ¿Qué dice ahí? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia Que Dios nos bendiga a través de la palabra hoy Bendito es el nombre de Jesús En el contexto aquí de Juan, capítulo 7 Jesús estaba en la celebración de la fiesta de los tabernáculos Recuerdan ustedes, el capítulo comienza Cuando sus hermanos que no creían en él Le decían algo lógico Si tú eres lo que tú dices que tú eres Entonces manifiéstate al mundo Porque nadie que quiere dar a conocer algo se esconde Tratando de presionarlo para que Jesús fuera a la fiesta Era costumbre de todos los judíos ir a la fiesta Habían tres fiestas anuales y otras que se añadieron después en la historia de Israel Así que todo judío devoto iba a las fiestas Especialmente a las tres fiestas principales Los judíos se presentaban delante del Señor Jesús era fiel, era guardador de la ley La guardó, la observó perfectamente Para poder así ser un fiel pontífice Y poder satisfacer la demanda de la justicia divina Y poder salvarnos Fue un testimonio para nosotros Y fue también lo que agradó al Padre, Jesús Así que Jesús era un guardador de la ley Pero había algo mucho más importante Que ir a las fiestas anuales Y cumplir con la ley Y era obedecer a su Padre Por eso el Señor les dijo a sus hermanos El tiempo de ustedes siempre está presto Pero el tiempo mío no siempre es Dando a entender Que cuando una persona no está sometida a Dios Puede hacer lo que quiera Cuando quiera Porque se gobierna por sí mismo No pasa así con la persona que está sometida a Dios Aquel que está esperando El dictado de la voluntad O la revelación de la voluntad Para poder guiarse o tomar decisiones Y el Señor aquí En esta fiesta Tuvo una controversia con los Con sus adversarios Los religiosos de aquellos días Que ustedes saben que los religiosos Siempre son opositores de Dios Los peores enemigos del reino de Dios No son los ateos Los ateos son enemigos que Dios Ni caso les hace ¿Por qué? Porque el ateísmo no es una amenaza Para nosotros Pero sí aquellos que profesan ser Y no son Que tienen apariencia de piedad Pero niegan la eficacia misma La religión es la falsedad Del evangelio y del cristianismo Nuestro peor enemigo después del pecado Nosotros hemos ya dejado el pecado Y el pecado está sujeto Por la obediencia que tenemos a Cristo Pero la religión no sigue desde Adán Y fácilmente podemos caer En ese espíritu religioso Que ustedes saben ya Que está lleno de apariencia Y que se manifiesta en ceremonias En ritos En darle importancia Lo que no tiene importancia Y también tener una actitud De autosuficiencia Y de no deberle nada A la gracia del Señor Y de creerse merecedores Estos fariseos Enemigos del Señor Aquí estaban disputando con el Señor Y el Señor A través de los versículos leídos Nos dejó una enseñanza a nosotros Primeramente ellos se asombraban De La sabiduría de Jesús O sea se maravillaban De que Jesús hablaba con autoridad Que no hablaba como ellos No enseñaba como ellos Y miren ustedes lo que dice aquí Y se maravillaban los judíos diciendo ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Tremenda pregunta ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ustedes saben que en los días de Jesús Se habían levantado las escuelas rabínicas Estaban las sectas de los fariseos Estaban los saduceos Estaban los escribas también Estaban las sectas también de los esenios Había muchas sectas Era común Y también se levantaron después Muchos grandes maestros Gamaliel y muchos otros maestros Y tenían sus escuelas Así como entre los griegos Habían escuelas filosóficas Era común aquellos días Que se levantaran maestros Y también tuvieran discípulos Pero sucede que ahora se levanta un hombre Que no pasó por las escuelas rabínicas Sin embargo habla como nadie ha hablado Habla con autoridad Habla con peso No está citando a Gamaliel Ni está citando a nadie Cita al Padre Amén Si dale el aplauso al Señor Gloria a Dios Amén Todas las citas de Él es del Padre Como he oído al Padre Así yo hablo Mis palabras no son mías Mis palabras son de mi Padre Yo aprendí de mi Padre Yo recibí mandamientos de mi Padre Yo todo lo que digo es de mi Padre Esto es de mi Padre Y entonces ellos dijeron ¿De dónde aprendió este? Habla como nadie ha hablado Hay sabiduría Hay unción Ustedes saben lo que pasó una vez Ellos enojados Porque Él constituía un peligro para ellos Mandaron a unos soldados Que lo prendiesen Y cometieron el gran error Por cortesía Por no interrumpir O por temor a la multitud Dice que se detuvieron Vamos a dejar que termine Su discurso Su sermón Su enseñanza Y después lo prendemos Y lo llevamos Que error tremendo Pararse a escuchar a Jesús Y después Regresaron sin Él Y los fariseos Les dijeron ¿Qué pasó que no lo trajeron? Respondieron Nadie habla como ese hombre Amén Amén Gloria a Dios Entonces Se enojaron con ellos Y les dijeron ¿Ustedes también se dejan engañar? ¿Cuántos de los gobernantes Y de los escribas Y fariseos Han creído en Él? Él es un demente Endemoniado Ellos respondieron Los endemoniados No hablan así Nosotros Estamos rodeados De endemoniados Y locos Abundan Pero ni Ni los endemoniados Ni los enfermos Mentales Hablan como este hombre Están más enojados Pero ahora son ellos Que lo dicen ¿De dónde aprendió esto? Y si los enemigos Se atrevían a decir así Era porque en realidad Era impresionante Escuchar a Jesús La pregunta es ¿De dónde tiene este Letras Si no ha estudiado En ninguna escuela? Tremenda pregunta Pero Jesús dio la respuesta En el versículo que sigue Él dijo Jesús le respondió Mi doctrina no es mía Sino de aquel Que me envió Y la enseñanza es esto Para yo Hablar Una doctrina O una enseñanza Que no es mía No tengo que estudiar Cuando yo Cuando yo Hablo Palabras Que no son mías Yo no tengo que estudiar Sino haber escuchado Muy bien A quien me envió Dice bueno Si yo Si yo Fuera Un maestro De Gamaliel Bueno yo Tuviera que ir Donde Gamaliel Para que Gamaliel Me enseñe Pero yo no vine aquí A hablar de Gamaliel Yo no estoy aquí Para estudiar Los escritos De Gamaliel Porque a mí No me envió Gamaliel Usted entiende De donde aprendió Estas letras Es que yo no estoy Yo no Yo no estoy hablando Palabras mías Déjame decirte Que cada vez Que Dios Mandó un hombre A predicar O a enseñar algo Dios Le dio el mensaje Moisés Quien enseñó A Moisés La ley Quien enseñó A Moisés La ley De donde recibió Moisés La ley Moisés no estaba Estudiando Para recibir La ley Moisés La estudió Después que La recibió Amén Moisés Recibió Los cinco libros Primeros De la Biblia Llamado El Pentateuco La ley Dios le habló Moisés No fue al faraón En su propio nombre El faraón Posiblemente Conocía a Moisés Y dijo Wow Este Moisés Mira Con que sabiduría Habla No, no Si ese mensaje No era de él Es más Él dijo Que ni sabía Ni hablar Él le dijo A Dios Tú te equivocaste Buscaste Un hombre equivocado No soy yo Que tú buscas Él le dijo A Dios Que no sabía hablar Y Dios Se enojó Y le dijo Y quien te dijo A ti Que tú vas a hablar Tu palabra Que yo no sé hablar Es que no eres tú Que vas a hablar Quien soy yo Para ir a faraón Quien soy yo Para ir a los ancianos De Israel Y dice Dios Tú no eres nadie Pero yo soy El que soy Y el que soy Te envía Y el que soy Te va a dar la palabra Y el que soy Va a usar tu vara Y el que soy Va a destruir La soberbia De faraón Y el que soy Voy a anunciar A la posteridad Mi poder A través del faraón Y el que soy Voy a humillar Los dioses De Egipto Y una vez Le pregunté A Dios Porque te enojaste Con Moisés Porque el hombre Estaba siendo humilde Dice Dios Me contestó Dios Yo me enojé Con Moisés Porque cada vez Que yo le decía Algo decía Y quien soy yo Y quien soy yo Como diciendo Entonces yo me enojé Porque yo le dije Y quien te dijo A ti que yo te voy A enviar con tu incapacidad Quien te dijo Que es tu incapacidad Que va a hacer el trabajo Yo sé que tú eres incapaz Pero no es con tu incapacidad Que tú vas a hacer el trabajo Yo te voy a dar las palabras Yo te las voy a poner En la boca Yo voy a usar tu vara Yo voy a sacar A Israel de Egipto Simplemente tú me Tú me prestas la boca La vara Y vas Y yo lo demás Me encargo yo Amén Cuántos dicen Ay que yo soy tímido Que yo no sé hablar Que yo no estudié Dice Dios Pero si yo fui que te envié Cada vez que Dios Manda Dios da el mensaje Porque Imagínense Alguien que vaya Y Dios no le dio el mensaje Entonces que va a hablar Sus propias palabras Dios nunca mandó a nadie Sin mensaje Imagínense un profeta Que llega aquí A predicar Con su propio mensaje Entonces no es un profeta De Dios La Biblia no dice Y vino palabra de Jehová Vino dice Vino palabra de Jehová A Jeremías Diciendo Jeremías Levántate Preparan un sermón Para este pueblo Mi Biblia no dice así La tuya dice así Y se me apareció Jehová diciendo Ezequiel Prepárate Siete mensajes Para este pueblo No dice eso Mi Biblia Mi Biblia dice Que Dios Cuando llama Pone su palabra Abre la boca Jesús Que fue el que podía Usar su propia iniciativa Y decir Yo soy Dios Soy eterno Con Dios Yo puedo Yo puedo hablar mucho Porque yo desde la eternidad Yo soy Dios Pero no También dijo De que se asombra De que yo estoy hablando Como estoy hablando Si este mensaje no es mío Yo simplemente estoy diciendo Lo que el Padre puso En mi boca Si yo no tengo que estudiar Para repetir Lo que me dijo el Padre Miren el capítulo anterior Capítulo 6 Versículo 45 Escrito está en los profetas Y serán todos enseñados Por Dios Así que todo aquel Que oyó al Padre Y aprendió de él Viene a mí Amén Dale aplauso El profeta Isaías Dijo Todos serán enseñados De Dios Estamos en el tiempo Donde todos serán Enseñados Por Dios Amén Estamos en el tiempo Donde a Dios No se le conoce Por información Sino por revelación Amén A Dios Esas son las palabras Del nuevo pacto Aquí vienen días Dice el Señor Jehová En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa de Israel No como el pacto Que hice con sus padres El día que los tomé De la mano Para sacarlos de Egipto Porque ellos invalidaron Mi pacto Y aquí el pacto Que hago con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En su corazón Y dice Y nadie lidera Al otro Conoce a Donay Porque todos Me conocerán Desde el mayor Hasta el menor De ellos Serán todos Enseñados Por Dios Porque ahora El Espíritu Santo Está en nosotros Enseñándonos Y llevándonos A toda verdad Todos somos Enseñados Primera de Juan Habla de la unción Que está en nosotros Que nos enseña El Espíritu Santo La gente nos ve Aquí hay personas Y letradas No cursaron Muchos estudios Usted los ve Hablando de Dios Y usted se asombra Con la sabiduría Que hablan El verbo Que hablan Con metáforas Y símiles Y con ejemplificaciones Bíblicas Un lenguaje Ungido Con revelación Y usted también Puede decir ¿Y de dónde aprendió? Este Y usted le va a decir Yo No aprendí De nadie Porque el mensaje No es mío Yo fui también Enseñado Por Dios Estamos en la dispensación Que los profetas Y reyes Quisieron ver Los hombres Siendo enseñados Por Dios Ahora cuando el mensaje Es nuestro Si tenemos que estudiar Mucho Yo recuerdo Cuando yo no tenía Mensaje Pasaba la semana Entera Buscando el mensaje Porque no lo tenía Y me leía A Lutero Y a Calvino Y a Spurgeon Y a Wesley Y el último libro Lleva a la librería Mi esposa sabe Parte del presupuesto Mío era comprar libros Para preparar mensajes Tomaba un pensamiento Tomaba un pensamiento De aquí Una idea De allá Otra de allá Hacía una mezcla Un salcocho Hay como dicen Algunos por ahí Una sopa Con muchos ingredientes De muchos autores Y me exponía Mi exposición Y todo el mundo Wow Estudié Porque el mensaje No era mío Pero ahora digo Como Pablo Prefiero hablar Cinco palabras De Dios Y no diez mil En lengua desconocida Aleluya Amén Estamos en el tiempo Del Espíritu Santo Vamos a permitir Que el Espíritu Nos enseñe Que dijeron De los doce Al ver la sabiduría Que salía de ellos Sabemos que han estado Con Jesús Son gente sin letras Pero han estado Con Jesús Cuanto tenemos Que hacer Cuando el mensaje No es nuestro Cuanto tenemos Que hacer Cuando no tenemos Mensaje Una cosa Es ser invitado Y otra cosa Es ser enviado Hay muchos Predicadores Que son invitados Y hay predicadores Que son enviados Y cuando Dios Envía Saben como yo sé Que Dios Me envía un lugar Porque siempre Me da un mensaje Yo no tenía Mensaje Pero Dios Me dio un mensaje Para el mundo Y para la iglesia Para el mundo Tengo el evangelio Para la iglesia Tengo el reino Para que los santos Aprendan a vivir En el reino Y a perseverar En el reino Hoy Dios Está restaurando El ministerio apostólico Pero también El profético Hay quienes Identifican Al profeta Porque wow Que precisión Tiene para anunciar El futuro Los profetas Anuncian El futuro Pero la profecía Ha cambiado Ya la profecía No era Lo que era En el antiguo Testamento Estamos en un nuevo Pacto Ahora Hay un ministerio Del espíritu Y los profetas Están Se administran De acuerdo Al pacto Que está vigente Y el ministerio Del espíritu Que es lo que Está vigente Y lo más importante De un profeta Tanto en el antiguo Como en el nuevo Testamento No era tanto Que anunciaban El futuro Muchos de ellos No anunciaron Ningún futuro Pero tenían Un mensaje De Dios Para el pueblo Un profeta Es aquel Que fue enviado Por Dios Con un mensaje Para su pueblo O para el mundo O para una ciudad Nadie es profeta Si no tiene un mensaje De Dios Para el pueblo Jesús Era profeta Y tenía un mensaje De Dios Para el pueblo Su mensaje No se parecía A nadie Él tenía El mensaje Del cielo Él citaba Los profetas Pero como dijo Alguien Si Jesús Repitió Alguna enseñanza De un maestro ¿Saben qué dijo eso? ¿Quién dijo eso? Albert Einstein Porque hay judíos Que dicen Que muchas de las enseñanzas De Jesús No eran de Jesús Eran de otros Y entonces Albert Einstein Que era judío También respondió Si las enseñanzas De Jesús No son de Jesús Entonces nadie Las ha enseñado Como él las ha enseñado Aleluya Así dijo Albert Einstein No era No era Solo lo que decía Era como lo decía Los dos caminos Decían No ardía Nuestro corazón Cuando nos hablaba Él sembraba La palabra de Dios Y la hacía arder Como una antorcha En el corazón Y cuando usted Y cuando usted Le arde eso Usted tiene que vivir A Dios Y enamorarse De Dios Y apetecer A Dios Y enriquecerse En Dios Y sumergirse En Dios Y que Dios El todo En su vida Y en la mía Aleluya Amén Gloria a Dios Bendito sea Dios Eso era lo que decía El apóstol Pablo Pablo tenía un mensaje Pablo no inventó Un mensaje Pablo tenía un mensaje Lo recibió De Dios Y él decía Siempre a Timoteo Lo que yo recibí Del Señor Jesús Eso os anuncio Lo que yo recibí El evangelio Que yo recibí Es el evangelio Que yo os enseño No hay otro evangelio Si viene alguien Con otro evangelio Puede ser un ángel Del cielo Díganle a Natema No hay otro evangelio Es más Saben ustedes Pablo habla 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 Hay tres expresiones En los escritos De Pablo Él dice Él habla del evangelio De Dios Nuestro evangelio Y dice Mi evangelio Aleluya El evangelio Es de Dios Porque procede de Dios Es nuestro Porque Dios Se lo dio a la iglesia Pero como me lo reveló A mí Y me adueñé de él Es mi evangelio Aleluya Oh que bueno Es cocinar En el Espíritu La palabra Y saborearla Cuando el Espíritu Santo La está sirviendo Aleluya Aleluya Amén Gloria a Dios Amén Así que cuando el Señor Te mande a un lugar A una ciudad A una nación Dile a Dios Señor Si tú me envías Dame el mensaje Yo no quiero hablar Por mi propia cuenta Dame un mensaje Felipe tuvo un mensaje Para la ciudad De Samaria Pablo donde quiera que iba Tenía el mensaje de Dios Estos hombres Que alborotan al mundo Han llegado acá Con un mensaje de Dios Cuando hables Habla palabra de Dios Habla palabra de Dios No palabras Rebuscadas En la sabiduría De los hombres Pablo decía La palabra que Que yo les comuniqué A ustedes No vino de hombre Ni por hombre Sino por revelación De Dios El que habla El mensaje de Dios No tiene que preocuparse No tiene que preocuparse Tanto Por ser original Por ser inquisitivo Debe preocuparse Por asimilar bien el mensaje Y recibir sabiduría Para saber comunicarlo Con lengua de sabio Para edificación Amén Gloria a Dios Ahora La primera parte Del mensaje Es Hablaba del mensajero Y como recibe El mensaje Pero habla Ahora De los que Escuchan el mensaje El que quiere hacer La voluntad De Dios Conocerá Si la doctrina Es de Dios O si yo hablo Por mi propia cuenta ¿Cómo se oye El mensaje? Mensaje Para los mensajeros Tienes Que estar Seguro Que los recibiste De Dios Tienes Que estar seguro Que tendió Dios Mensaje Para los que Escuchan Desear Como niños Recién nacidos La ley espiritual Despojándote De engaño De hipocresía De malicia Y de todo Lo que es tuyo Porque con engaño Mentira Y buscando Lo que nos conviene Jamás Identificaremos O discerniremos Si algo Viene de Dios O no Viene de Dios El que quiere Hacer la voluntad De Dios El que anhela La voluntad El que no solamente La hace Sino que la ama Porque una cosa Es hacer la voluntad De Dios Y otra cosa Es amar La voluntad La cual es Agradable Y perfecta Hay quienes Hacen la voluntad Y hay quienes Aman la voluntad Los que aman La voluntad No solamente La buscan Y la anhelan Sino que como Se despojan De todo interés Personal Y de toda malicia Y no ocultan En su corazón Ningún interés Humano Carnal Mezquino Saben Si Dios Está hablando O no Está hablando La actitud Con la cual Recibimos La palabra Es importante Mis hermanos Hay quienes Reciben la palabra Para Recibir beneficio De la palabra Hay quienes Trafican Con la palabra Adulteran La palabra Rejuegan Con la palabra Hacen y deshacen Con la palabra La usan Para su propio Beneficio Y cuando La palabra Que me están Dando me conviene Decimos Eso es de Dios Pero cuando Es una demanda Que me Me conlleva A obedecer A Dios A renunciar A algo Que apetezco Que quiero Que es de Me deleite De la carne Ahí digo Ese mensajero No es de Dios Ese mensaje No es de Dios Hay quienes Andan detrás De los profetas Que le profetizan Cosas buenas Y agradables Y hay profetas Que se dejan usar Por la gente Que los halaga Y viven echando Bendiciones Como si fueran De ellos Las bendiciones Y no saben Que son De Dios Y las bendiciones De Dios Son para los santos De Dios Para los que van A hacer buen uso De ellas Oye Oye Lo bien Cuando alguien Quiere agradar A Dios Sabe Si la enseñanza Viene de Dios Pero cuando alguien Quiere oír Para sacar Provecho De la palabra Y mantenerse En su misma Condición Entonces Va a dudar Si la palabra Viene de Dios Porque no le conviene Hay que despojarse Dice Primero de Pedro De la hipocresía Del engaño De la mentira Y de todo lo personal Para poder estar Listos Para identificar Cuando una palabra Viene de Dios Hay momentos Donde la Cuando andamos Detrás de otra cosa Sacrificamos La palabra Y dudamos De la palabra Y cuestionamos La palabra Porque no somos Honestos Con la palabra Pero la persona Que es honesta Que teme a Dios Que ama a Dios Que le quiere agradar No se esconde De la palabra Todo lo contrario Aunque esté Como esté Se pone frente A la luz Para que se vea Que sus obras Son hechas En Dios Se expone A la luz No le tiene miedo A la palabra Aunque no la esté Viviendo La quiere Y cuando no la está Viviendo Es que más Se la quiere Para que me corrija Porque amo La corrección Amo la sabiduría Amo la palabra De Dios Aleluya Amén Es muy importante La actitud Con la cual Recibimos la palabra Muy importante Y ahí lo dice Jesús Porque está Hablándole a ellos Si ustedes Quisieran hacer La voluntad de Dios Ustedes supieran Que yo vengo de Dios No están maravillados Por mi enseñanza No han venido A decirme Maestro Nadie Nadie Puede hacer Las obras Que tú haces Si Dios No fuera contigo Ustedes saben Las obras Han testimonio De que yo soy De Dios Pero yo no Yo no les convengo A ustedes Ni mis palabras Les conviene Por eso A ustedes Les conviene Decir que no viene De Dios Por eso no las oyen Mis palabras Cuidado Mis hermanos Es muy importante Como está Nuestro corazón El corazón Que dio fruto A cien por uno Fue el corazón Bueno y recto Que recibe La palabra La entiende Porque la quiere vivir No nos engañemos No importa Quien sea el mensajero Lo importante es Si Dios Lo envió Y si Dios Lo envió No importa Que lo que diga Este acabando Con mis intereses Porque si está Acabando Con mis intereses Entonces Está defendiendo Los de Dios Porque mis caminos No son sus caminos Ni mis pensamientos Son sus pensamientos Que Dios nos ayude Seguimos con la otra parte De la palabra Versículo 18 Escuchen ahora El complemento Del mensaje El que habla Por su propia cuenta Su propia gloria Busca Pero el que busca La gloria Del que le envió Este Es verdadero Y no hay en él Maldad La palabra injusticia Esa es la misma palabra Maldad Adiquía Injusticia O maldad Iniquidad Que dice ahí Mis hermanos El que habla Por su propia cuenta Su propia gloria Busca En estas palabras Hay un mensaje Oculto Que fue el que Me estremeció Cuando Dios Me mostró Esta palabra Es sencillo Si usted Tiene el corazón Que Dios Acaba de escribir Ahora mismo Usted va a entender Esto El que habla Por su propia cuenta Su propia gloria Busca Y yo entendí Muchas cosas Entendí Porque muchos Quieren ser Originales Cuando predican Y quieren Impresionar A la gente Yo lo hacía Antes Yo predicaba Para impresionar Para que me felicitaran Al final del sermón Que exposición Que sabiduría Que Cuanto inquiere Cuanto Investiga ¿Saben por qué yo? ¿Por qué? ¿Saben por qué yo hacía eso? Porque el mensaje Era mío Y como el mensaje Era mío Yo buscaba Mi propia gloria Pero cuando el mensaje No es suyo Usted no tiene De qué gloriarse Usted lo que está Repitiendo Lo que le dijeron Y para ustedes No hay nada La gloria Se la dan Aquel Que lo envió Ustedes se dan cuenta Ahora porque muchos No quieren Al espíritu Porque entonces Pierdo la Originalidad Pierdo el título Pierdo Todas esas cosas Que se pierden Cuando el mensaje No es tuyo Todo se pierde Hay muchos Que cuando el mensaje Es tuyo Tú predicas Para agradar A la gente Para que te inviten Otra vez Para que la puerta Este abierta Para la próxima Pero cuando tú Eres un mensajero De Dios Tú no Tú no Tú no estás Buscando Tu propio bienestar Ni tu gloria Tú andas buscando La gloria De aquel Que te envió Como dice Pablo Si lo que recibiste No es tuyo De que te glorías Y eso es lo que Muchos no quieren El ministerio No es una oportunidad Para proyectarnos Es una oportunidad Para añadir gloria A su alabanza La honra Del ministerio No está En el mensajero Está en el En el mensaje Y en aquel Que dio el mensaje Cuando alguien Fue enviado Por Dios Procura La gloria De Dios El que está Consciente De que no es Suyo el mensaje De que no es Suyo el ministerio De que no es Suyo el manto De que no es Suya la unción De que no es Suya la palabra Le da la gloria Aquel Que es dueño De todas esas cosas Si esta verdad Se viviera Hubiera Otro mensaje Y otros mensajeros Ahora podemos ver Por qué Tanto Pleito Por el mensaje Por la invitación Por el ministerio Por la fama Por ser conocido Por la oportunidad De ser visto De proyectarse El que nos mandó A predicar Cuando hacía un milagro Se escondía Y ahora Nosotros Es lo que usamos Para la próxima Campaña El milagro Que hicimos David 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 mató Un gigante Nunca en los salmos Dice Mateo Un gigante Nunca más Habló del gigante Nunca más Habló De la onda Nunca más Habló 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 De la piedra Porque Ni antes Ni después Él confió Ni en la piedra Ni en la onda Él le dijo A él le dijo Al gigante Tú vienes a mí Con espada Con palo Con jabalina Pero yo vengo A ti en el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios de Israel A quien tú Has desafiado Y cortándote Hoy la cabeza Voy a demostrar Que hay un Dios En Israel A quien tú Has desafiado Amén 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 David no mató Al gigante Porque le iban A entregar A la hija del rey Mató al gigante Porque sintió Celo por Jehová Y ese estaba Desafiando A Dios Cuando un hombre Siente el peso De la gloria Cuando un hombre Entiende la honra Que es Ser apartado Por Dios Y ser vestido Con el esfuerzo Sacerdotal Y con el manto Glorioso del ministerio Jamás va a usar La gloria Del ministerio Para gloriarse A sí mismo Entre más Un hombre Entiende La honra Que es Llevar Los vasos De Jehová Más humillado Estará Delante De Dios Más Deudor Se va a sentir Delante De Dios Más Oculto Va a estar Para que se vea Aquel Que es el dueño Del mensaje Del ministerio Y del manto Y de la unción Amén Como yo sé Y evalúo Que alguien Siente eso Crea así Por la forma Como administra El ministerio Y los dones El que busca Dice aquí El que habla Por su propia cuenta Su propia gloria Busca El hombre Que El hombre De Dios Que sabe Que no fue enviado Por el mismo Antes de ir A un lugar Va a estar Humillado Delante Del que lo envió Para decirme Tengo seguridad Que me enviaste Ahora dame El mensaje Y va a estar Humillado Buscando El mensaje En Dios En la palabra Y en el espíritu Que está en él Dame el mensaje Dame el mensaje No quiero hablar Mi propia palabra No quiero impresionar A nadie Pero tampoco Quiero agradar A nadie Quiero edificar A la iglesia En tu temor Y en tu amor Esto es muy importante Para nosotros Muy importante Saben que La mayoría De las veces Que tenemos Temor De hablar La palabra O sea Miedo Timidez La mayoría Analicemos Cuando tenemos Timidez O temor De hablar De hablar La palabra Es porque Tememos Perderme De la reputación Que nos digan Ridículos No sabes Hablar No sabes Lo que dices O que se burlen De ti A que tu temes Para los santos De la antigüedad Es más Los santos De la antigüedad Buscaban La muerte Hubo Mártires Que se ofrecieron Iban Iban a las autoridades Y les decían Usted va buscando A los cristianos Yo soy cristiano Aquí estoy Y se entregaban Porque era un honor Para ellos Morir por Cristo El que habla De parte de Dios Puede ser Que sufra Y va a sufrir mucho Porque el mensaje En si Tiene un precio Que pagar Pero No va a estar Tan preocupado Por el Porque el mensaje No es de el Y eso es un conflicto Muy grande Yo quiero Decirte Que yo también He sentido Preocupación Por mi Cuando predico Y ahora Tengo Aquí Un Un cascanón Tengo Una 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 radiografía De mi corazón Desde ahora en adelante Dios me va a decir ¿Por qué estás preocupado Radames? ¿Por qué quiere Que te entiendan? ¿Por qué te ¿Por qué te Te pones así Porque la gente No lo acepta El mensaje O no cree? ¿Estás preocupado Por el que te Envió? ¿O estás preocupado Por tu reputación Como mensajero? ¿Es tuyo El mensaje Radames? No señor No señor ¿Por qué te preocupas? ¿Y quién Debo estar preocupado Soy yo? ¿Por qué Los rechazaron? ¿Qué buscas? Ya usted puede saber Si alguien está hablando De parte de Dios Si alguien procura Su propia gloria El mensaje Es de él ¿Qué dijo Dios aquí? Si alguien Usted ve Que está buscando Su propia gloria El mensaje Es de él Si alguien No le importa Su gloria Entonces el mensaje Lo recibió No es de él Es verdadero Y en él No hay maldad Eso dice aquí Yo creo en estas palabras Porque estas palabras Fueron dichas Por Jesús A hombres Que eran líderes Eran maestros De Israel Ah Pero saben Que decía esta gente Esta gente decía Nosotros sabemos Que Dios Habló a Moisés Pero este Nosotros no sabemos Si Dios Le habló a este Y miren En el versículo Que sigue Miren lo que dice No dio Moisés La ley Y ninguno De vosotros Cumple la ley ¿Por qué procuráis Matarme? En otras palabras Ah Ustedes están diciendo Que a mí No me habló Dios Pero si le habló A Moisés Pero tampoco A Moisés Obedece Está descubierto Que en ustedes No hay buena intención Lo que quieren Es discutir Y defender Su reputación Como líder Como líderes Religiosos De la nación Y yo les soy Una amenaza Ah Porque ellos decían Así le dijeron En el capítulo Nueve Y al ciego Cuando defendía Jesús Que tú crees Que es profeta Que es profeta Yo no Nosotros no sabemos Que pata Puso ese huevo Pero sabemos Que Dios Le habló a Moisés Así menospreciaron A Jesús 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 Ustedes dicen Que Dios Habló a Moisés Pero tampoco A Moisés Se le obedece A veces A veces nos engañamos A nosotros mismos Pero a Dios No hay quien Lo engaña Todas las cosas Están ocultas Están Ocultas para nosotros Pero reveladas Para Él Lo profundo Del corazón Y la palabra Penetra Hasta Hasta partir El alma Llega Hasta los Tuétanos Y disierne Los pensamientos Del corazón Dice la palabra Es muy importante Ser Sinceros Con Dios Honestos Con Dios Es muy importante Por eso Dios Nos está predicando Este mensaje Yo sé que por años Dios nos ha preparado Como congregación Hay personas Que son muy débiles Dios No está preocupado Porque tú seas débil Porque Dios Es fuerte Y Dios Tiene solución Para tu debilidad A Dios No le importa Cuán pecador Tú eres Dios Tiene tu solución La sangre de Cristo Te limpia De todo pecado Dios No le importa Cuántas veces Tú has caído La Biblia dice Seis veces Cae el justo Y a la séptima Dios lo levanta El problema No es ni tu caída Ni tu debilidad Ni tu pecado Es el tipo De corazón Que tú tienes Para venir a Dios Por eso Dios dice Dame hijo mío Tu corazón Yo he visto Personas que son Muy débiles En los años Como pastor He tenido que Trabajar con personas Muy débiles Muy débiles Hermano Pablo Sabe Que hemos trabajado Con personas Muy débiles Personas con ataduras De drogas De prostitución De pornografía Pero cuando vamos A donde ellos Inmediatamente Confiesan Sus pecados Se echan a llorar Se tiran al piso Se humillan Piden ayuda Gritan Por favor Ayúdenme Y yo les digo Les decía No solamente Dios Nosotros Sus pastores Estamos dispuestos A cargarlos Hasta el final Porque el corazón Contrito Y humillado No desprecia A Dios Pero hay personas Que tú vas Con la buena disposición A ayudarlos Es decir Hermano mejor Aquí que esto Te está haciendo daño En tu vida Y en tu ministerio Y tiene un escudo Escudo y adarga Es tu verdad Pero ellos tienen Escudo y adarga Adarga Es un escudo Mucho más grande De esos escudos Que tapaban El cuerpo entero Viste los guerreros Antiguos Había escudos Pequeños Pero había uno Que se ponían así Y les tapaban El cuerpo entero Oye Cuanto cuidaban Su pellejo Hay quienes Tienen un escudo Que se cubre Incompleto Hermano Una debilidad Y ponen el escudo Y no se ven Nada para nada ¿Qué dices? ¿Con quién hablas? ¿A quién te refieres? Y se defiende Como dicen en mi país Más que un gato Boca abajo ¿Te ha visto un animal Cuando usted lo tira? Como boca arriba Perdón Boca arriba Gracias por corregirme ¿Te ha visto un gato Cuando usted lo voltea? Por voltearse Un animal No se defienda De la corrección Defiéndase del pecado No le huya La corrección Húya del pecado Como José Le huyó en Egipto La única vez Que usted La única vez Que usted No es cobarde Si corre Si le corre al pecado Y la única vez Que usted No es asesino Cuando mata la carne Amén Mis hermanos Tengan siempre Ese corazón Para Dios Dios anhela El corazón Dame hijo Mío Dame hijo Mío Tu corazón Dios dijo A Israel Oh si tuvieran Tal corazón Engañoso es el corazón Más que todas las cosas El corazón Bueno y recto Recibe la palabra No trafica con la palabra No adultera la palabra No corre a la palabra No se defiende de la palabra No se oculta de la palabra Y que ama la palabra Jesús dijo Que se muestra la luz Para que sus obras Sean manifiestas Que son hechas en Dios Pero que no ama la verdad Ama la mentira Se esconde Para que sus obras No sean reprendidas Muy importante Llévate ese principio Es muy importante ¿Saben por qué? Porque el instrumento de Dios Para hacerte madurar Para equiparte Para hacerte útil Para hacerte hermoso Enteramente instruido Para toda buena obra Es la palabra Rechazar la palabra Es quedarte sin alimento Rechazar la palabra Es quedarte sin oxígeno Rechazar la palabra Es quedarte sin agua Es quedarte sin vida Deja que penetre la palabra Permítere a Dios Que entre la palabra Cierra tus ojos Señor yo te ruego En el nombre de Jesús Que la palabra Que ha sido hablada Ahora mismo Penetre Se impregne De fruto a cien por uno Que nunca Oh Dios Se pierde esta palabra Que si nos olvidamos Señor de los conceptos Nos quede el espíritu de la palabra Por amor a tu nombre Recibelo Que la palabra de Dios Sea verdad En tu corazón En tu boca En el nombre de Jesús Aleluya Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Artax 60 60 70 80 00 60 62 64 63 Gracias por ver el video